hola hola pues platica pues bueno este video nada mas es como la muestra de que ya empezó el deshielo ya se ven por todas las calles los arrollitos los arrollitos de agua en francés se me trapo la lengua si es que entre el ingles, el francés y el español con tres lenguas es dificil ya se ve el pastito mira ya se alcanza a ver la grama ya hay deshielo las entradas a las casas limpias si 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 ademas lo que venimos comentando ayer es que canada nada mas tiene invierno y verano no hay mas el otoño dura muy poco la primavera pues no 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 ni se nota estamos en primavera y todavia hay nieve y estamos comiendo chocolate en fin nos da mucho gusto porque posiblemente la siguiente semana compramos patines y bicicletas hay bueno primero hay que checar las bicicletas que tenemos a ver si todavia sirven si no se lleven a la basura para los futuros inmigrantes exacto que culero nosotros compramos nuevas nosotros vamos a comprar bicicletas nuevas porque es rico creanme es rico el verano en montreal aqui en quebec en todo canada en todo canada el calor hasta su mal ya vamos a estar encueraditos con camiseta poca ropa tanto nosotros como las mismas como las quebecas si 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 no si 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 Adiós.